Y adicionalmente, pues, debo hacer la aclaración. Aquí voy a hablar de lo que se puede hablar, ¿no? Porque, pues, evidentemente, como esto será una cátedra abierta que quedará a disposición del público en la plataforma YouTube, creo, si no estoy mal, pues, uno también tiene que guardar cierta discreción con algunos temas delicados que en algunos otros espacios se estarán tratando. Empiezo con una pequeña frase de un libro argentino que yo creo que muchos hemos leído. Es Martín Fierro, en 1872, y que más o menos en español de Argentina sería, sería, hacerte amigo del juez. Es más o menos lo primero que se tiene que tratar aquí. Esta será mi tabla de contenido. Primero el concepto, el objetivo de la guerra jurídica, cómo es uno de los componentes de la guerra política, el origen y el pionero del concepto como tal, el origen de la guerra, pero el pionero del concepto porque, pues, no son lo mismo. Los niveles en los que se desarrolla, que es como en cualquier guerra. Algunos sin nombre, algunos actores y contendientes que estaremos señalando o mostrando para que la gente identifique un poco desde dónde vienen los ataques o hacia dónde también deberían ir nuestras defensas. Y un ejemplo muy básico que voy a hacer de una, he llamado yo una lección no aprendida, tristemente, que se hizo en algún momento por parte de alguien muy importante y que, pues, no se, no se ha capitalizado esa, esa estrategia, a pesar de que se nos mostró el rumbo ya hace más de 20 años. Hago la pregunta, entonces, ya para iniciar. ¿Me están escuchando bien ahí? Muy bien, sí, señor. Permítame, doctor, hacemos un pequeño truco técnico para mantener la seguridad de que no vamos a tener interrupción en su participación. Ya le, le permito para que, por favor, active nuevamente su, su micrófono. Actíbelo, por favor. ¿Lo puede activar? No. Ya, permítame. Entonces, ahora, Ya. Actíbelo. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Listo. Muy agradecido, muy agradecido, mi teniente. Entonces, bueno, voy a iniciar y a tratar de ser muy rápido. Son las 17.30. Voy a intentar tardarme solo hasta las 18.10 para que abramos el espacio de las preguntas. Ahora no me está dejando avanzar en la presentación. Ah, ok. Ahí ya. Bueno, entonces, el concepto básico es, este es un componente de la guerra política, pero se puede utilizar en escenarios privados. ¿Por qué lo digo? Pues porque hemos notado, a los que hemos sido litigantes, yo sé que aquí hay varios abogados a bordo de la sala en este momento, que también hay personas que han utilizado el litigio estratégico para lograr objetivos, a punta de micrófono, a punta de columnas de opinión, a punta de, de qué más decirles, ahora mucho más de redes sociales, y que han obtenido los resultados que han buscado. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy aquí específicamente es de esa guerra jurídica como componente de la guerra política que nos han venido aplicando al Estado colombiano durante mucho tiempo. Tiene el objetivo, entonces, de minar y afectar la legitimidad del enemigo, como lo mencionaba anteriormente mi general Pineda, en su primera intervención, por medio de instrumentos legales. Este es el chiste, este es el quid del asunto, que es con los propios instrumentos legales que proporciona el Estado, que se hacen los ataques, y con los mecanismos judiciales como tácticas de guerra. Es una guerra de largo aliento que implica maniobras con objetivos de largo plazo, con resultados tangibles, legítimos y estabilizados en el tiempo. Hablo sobre la guerra de largo aliento, es un concepto que los que son militares y están a bordo de la conferencia lo conocen, que es la guerra popular prolongada. Mao Zedong invitaría a buscar un libro muy interesante, que es de Chiang Kai-shek, sobre el socialismo ruso cuando intenta entrar a China, y cómo identifican esa guerra popular prolongada, pero adicionalmente también el concepto de la combinación de todas las formas de lucha. Más adelante hablaremos de otro principio de la guerra política. Se practicaba así ya muchas décadas sin consolidar ese concepto, esto es, se utilizaban sus tácticas y maniobras sin entender que era una guerra. O sea, si bien había gente que ya lo venía haciendo o que ya lo había hecho, no tenían muy claro que esto era una guerra y que como cualquier guerra, pues tiene combatientes, tiene actores, tiene aliados, tiene maniobras, tácticas, operaciones, estrategias, y que adicionalmente se deben tener entrenados, reentrenados, capacitados los combatientes para poder no solamente ser reactivos, sino que adicionalmente ir al ataque también cuando así se deba hacer. Como en cualquier guerra, se requiere ejercitamiento, entrenamiento, formación, entrenamiento y lecciones aprendidas, tanto de cuadros como de tropas, y trabajar de la mano de estas guerras lingüísticas y guerras por la academia. Pongo un solo ejemplo. Cómo se han venido apoderando los sectores, de pronto mal llamados, progresistas, me hacían caer en cuenta, y hablemoslo abiertamente aquí. Sectores de izquierda y izquierda radical, apoderándose de palabras o de conceptos como los derechos humanos, apoderándose de palabras como la paz, y por medio de un pregrado que casi nadie conoce, que es la filología. Yo le recuerdo a la gente que no ha leído de pronto las líneas básicas de la historiografía o de la biografía, mejor aún, de Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich, que el que decía que miente, 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 que algo quedará, que él tenía como pregrado en Hindenburg, precisamente, filología. Por acá en Colombia también hemos tenido maestros de esa disciplina de la ciencia social, pero casi nadie entiende la fortaleza que tienen los filólogos, los sociólogos, y muchos más de las ciencias sociales en cuanto a este tipo de guerras. El objetivo de la law firm es como se ha llamado durante muchísimo tiempo y a nivel internacional, es buscar la legitimidad de los adversarios para, uno, sacar del juego político normas y personas, esto es, el ordenamiento jurídico de los estados de derecho, de las democracias liberales, como la que nosotros vivimos y creo que hemos defendido, los que portamos el uniforme algún día, defendemos una democracia liberal, no del partido liberal, sino liberal en el más amplio sentido, del Estado liberal, el Estado liberal clásico, que viene de la revolución de burguesas, como la inglesa, americana y francesa, tiene ese ordenamiento jurídico, y entonces lo que hacen es intentar extraer de ese ordenamiento jurídico normas que garanticen la democracia, o que garanticen el sentir de las mayorías como debe ser la ley, y también sacar del juego político a personas que estorben o que no estén de acuerdo a su agenda política, para lo cual se manejan una cantidad de tácticas y maniobras. Pero entonces, digamos, otro de los objetivos macro, que es no dejar avanzar o impulsar contrario senso a personas que les convengan a ellos o a normas que les convengan a ellos. Más adelante veremos de qué se trata y por qué lo estoy diciendo. También no dejar volver a personas al poder, esto es, personas que ya han tenido al poder y que han afectado la agenda de la izquierda radical, de la gente que está en contra de las libertades democráticas. Entonces, luego de que salgan del poder, si hay países que no tienen, por ejemplo, restricciones con respecto a reelecciones, entonces buscan esas restricciones para que no se reelijan. Y a contrario senso, si son las personas que están acordes con su ideología, mantenerlas en el poder por medio de la modificación también de las normas en unos procesos legislativos bastante turbios, por decirlo de cierta forma. Cuarta línea básica de los objetivos es el saboteo y el chantaje de proyectos de desarrollo. La gente casi no entiende por qué en Colombia, por ejemplo, se ven tan frenados proyectos como hidroeléctricas, por decirlo con palabras claras. Y es porque existen unos mecanismos en el propio ordenamiento jurídico que se llaman acciones populares o que están consolidando otras de los mecanismos que se llaman consultas previas que no han dejado avanzar a muchos proyectos que se requieren para el desarrollo del país por medio precisamente de guerra jurídica, donde tienen algunos actores detrás de los grupos que han sido manipulados con estas normas. Más adelante veremos un poco más con profundidad esto. Entonces es un componente de la guerra política. La guerra política, para los que no lo sepan, yo sé que hay muchos militares acá también, pero los que no lo saben, la guerra política ocupa más allá del 80% de cualquier guerra. Inclusive el esfuerzo bélico no es tan relevante como la gente creería, como el ciudadano del común cree, y muchísimo más es la guerra política. Este es un componente de esa guerra política en determinadas proporciones dependiendo del país. Solo el 20% representaría aproximadamente confrontación bélica. Y los otros componentes de la misma son, bueno, aquí no me está abriendo la ayuda. Por favor, ¿qué había puesto acá? Pero bueno, vamos a seguir con el origen y los pioneros. Entonces es la materialización de los 11 principios de Joseph Goebbels, como lo había hablado anteriormente, de forma sistematizada y tecnificada. También se puede ver cómo la derivación de esos cuadernos que mientras estuvo en la cárcel, el señor Antonio Gramsci, en Italia, presidente del Partido Comunista Italiano, reflejó como marxismo cultural. Es una de las derivaciones del marxismo cultural que es, y para los que sepan de artes marciales, utilizar la propia fuerza del adversario en su contra. Eso lo ven mucho los que practican judo. La palabra lawfare aparece escrita por primera vez en un artículo de 1975 de los humanitaristas australianos John Carson y Neville Thomas Jomens, titulado Wither Godhead to the Law, Humanity or Barbarity. ¿Hacia dónde va la ley? Humanidad o barbaridad. Aquí empieza simplemente un artículo donde ellos empiezan a decir que el propio derecho se puede utilizar en contra de los intereses de los que ellos han llamado poderosos durante siempre o de los que ellos han llamado el establishment. Pero ya en 1999, dos coronales del Ejército de Liberación Popular chino lo escriben en un libro llamado Unrestricted Warfare. Hablan ya específicamente del lawfare, de guerra jurídica. Estos dos coroneles, cuando plasman esto en una tesis que ellos están haciendo en una academia de guerra política precisamente, hablan de las guerras asimétricas, de la opinión pública, de la transformación de las emociones y de las guías psico y sociológicas. Esto se convertirá en un libro fundamental para ellos y terminará ese libro de forma tan importante, impactando en la doctrina militar china que también terminará llegando más allá de las fronteras de ellos y más allá del mar, donde este es el pionero. Para ese momento era un ronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se llama Charles Dunlop. Es abogado de la Universidad de Villanova, Pensilvania. Y él pertenecía al cuerpo de Jack, como es llamado allá. Entonces, después del 99, él toma el libro de los coroneles chinos, lo traducen por medio de algunos amigos o algunos integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la Escuela de Postgrado de la Fuerza Aérea, y otros de la Naval War College en el estado de Rhode Island. Y terminan por entender que era prácticamente una develación de la doctrina que iban a aplicar en contra de la potencia o del hegemón en ese momento americano. Y se vuelve muy interesante porque los Estados Unidos adquieren esa capacidad de entender eso, pero adicionalmente para que no les aplicaran esta guerra, empiezan a diseñar mecanismos, tácticas, operativas y maniobras y estrategias para no ser víctimas como estado norteamericano de ello. Entonces, él escribe ya para el 2001, con base en el libro de los coroneles chinos, un ensayo y dice que la ley la usan como arma de guerra, amplían su propia definición. Y yo conozco, por azar en el destino, por allá para el año 2003, una conferencia que invitaría a verlos, verla y la voy a mostrar por acá. No sé si la alcanzan a ver ahí. Está en YouTube. Sí, se está viendo. Está en YouTube, se llama Lens Conference de 2003, Confronting Iraq de Charles J. Dunlop June. Esa conferencia que hoy día está ahí en YouTube, que hace parte de la Duke University School of Law, School of Law, esa conferencia, increíblemente, hablan sobre Colombia. Cuando en Colombia nadie conocía el concepto o nadie había tomado en serio todavía, tristemente habría que decirlo, el concepto de guerra jurídica, en dicha conferencia donde él manifiesta cómo han ido asumiendo lo que venía pasando en Irak desde hacía pocos años, que habían enviado en más de 20.000 tropas que tenían allá un contingente de más de 500 abogados, porque sabían que ya había empezado a difundirse la doctrina de la guerra jurídica, habla sobre que en Colombia, me hubiera gustado decirles al minuto donde habla sobre Colombia, pero quedo en esa deuda. Dice que en Colombia, en años anteriores, o sea, anteriores al año 2003, se hablaba sobre guerra judicial, sobre judicial war. Y fíjese usted qué curioso, ya un general para esa época, era abrigado general, ya un general de los Estados Unidos, de la Fuerza Heredia de Estados Unidos, hablaba sobre guerra judicial en Colombia, pero nosotros todavía en ninguno de nuestros niveles estratégicos estábamos pensando en ello. De hecho, para ese momento había personas que negaban la existencia, existía el negacionismo sobre la existencia de esta guerra, entonces ellos siguen avanzando muchísimo más en este particular, él llega hasta el año 2010 más o menos, se retira como mayor general, pasa a ser el director del centro de ética, y no recuerdo muy bien cuál es el nombre completo del instituto que dirige, la Duke University en North Carolina, y tienen absolutamente consolidado el concepto. Nosotros todavía estamos un poco despertando hacia que esto pudiera existir, pero adicionalmente a que no hemos despertado a que exista, adicionalmente no creemos mucho, o no hemos decidido ir al frente con la situación, no hemos decidido aún, ¿cómo decirlo? Tengo que ir a otra, disculpenme un minutico, no hemos decidido aún atacar, atacar la la guerra jurídica, entonces, mire que les quería, ¿cómo hago para volver a la presentación? Al click en el powerpoint que estabas presentando. Ya estoy por acá, sí señor. Ok, entonces mire, lo abres, ¿ahí se volvió a abrir? Sí, sí, claro. Ok, entonces, fíjense qué interesante, eso que fue que en el año 2003, perdón, puedes ampliarlo tocando la parte superior izquierda donde hay como una materita, o como un cuadrito, ahí tocas y se te abre completamente, al lado izquierdo mío, al lado izquierdo tuyo, esa, esa. Perfecto, ah, pero dime, sí, dale, dale tap y avanzas. Entonces aquí, eh, logramos ver, esto que es tan interesante, mire, en toda Latinoamérica, ese ya fue el análisis, esa fue la investigación que hicimos, de manera, ah, ¿cómo decirlo? No académica, por fuera de la academia, nos dedicamos a buscar, en qué países, se estaba hablando de guerra jurídica, y lo que descubrimos, bueno, más interesante aún, es que en casi todos los países de Latinoamérica, desde hace mucho tiempo hacia acá, se viene hablando, y se vienen quejando, los sectores de izquierda radical, e incluso los que han estado en el poder, se quejan de guerra jurídica, y se quejan de que han sido afectados, por guerra jurídica, por ejemplo, en los golpes de Estado, que se le dieron al presidente Lugo en Paraguay, que se le dio a Anel Zelaya, en Honduras, en la propia OEA, ha habido gente hablando de sobreguerra jurídica, Lula en Brasil, Lula y Gilma, Rousseff en Brasil, hablan de que, la guerra jurídica, se las aplicó, el caso, el juez Sergio Moro, que terminaría luego siendo, ministro de justicia, del presidente Bolsonaro, Cristina Fernández, en Argentina, con el caso del fiscal Nisman, no sé si lo recuerdan, era un fiscal que la iba a procesar a ella, por la bomba, en la mezquita de Buenos Aires, y termina, aparece muerto en su apartamento, hoy, Cristina Fernández, es vicepresidente de Argentina, en Correa, el presidente Correa, en Ecuador, se queja de guerra jurídica, luego de haber entregado el poder, y por parte, de su sucesor, que él había ayudado a elegir, el régimen en Venezuela, inclusive, siendo dueño del tribunal de justicia, y cooptando todos los órganos de control, se quejan de guerra jurídica, Evo Morales en Bolivia dice, que lo resacaron con guerra jurídica también, e incluso, este me sorprendió bastante, el propio Papa, en una visita que hacen algunos fiscales al Vaticano, habla de coprofagia, ya sabrán de qué me estoy refiriendo, y habla sobre guerra jurídica específica, diciendo que es el uso indebido, de procedimientos legales, fíjense qué curioso, cómo la geopolítica va avanzando, con toda la izquierda a nivel internacional, el juez Baltasar Garzón, que fue quien ordenó la detención del presidente, del expresidente general, Augusto Pinochet Ugarte, por medio de esa figura, inventada de la jurisdicción universal, bastante cuestionable, y en Colombia pueden buscar en esto, ahí como dice, en varios artículos, no son muchos en Colombia, la verdad, no son muchos, pero pueden buscar en un artículo, en el colombiano, de este autor, Juan Diego Quiceno, el colombiano, 25 de marzo de 2021, cómo habla de la guerra jurídica, pero habla sobre la guerra jurídica, en otros países, y no en Colombia, solo esto me llamó mucho la atención, y, me dediqué a indagar, por qué no se hablaba de guerra jurídica, en Colombia, por parte de los sectores de izquierdas radicales, o inclusive izquierdas moderadas, y de lo que nos dimos cuenta, lo que percibimos, fue que, evidentemente, no lo están promulgando todo el tiempo, por los medios de comunicación, como lo hacen en otros países, porque, la guerra jurídica en Colombia, la aplica, es la izquierda, al Estado colombiano, como lo mencionaba mi general Pineda, al inicio de la charla, entonces, somos un país muy curioso, somos, como en casi todo, somos un laboratorio político, para muchas cosas, y como hemos sido, el dique de contención, para que, estos sectores, dirigidos desde La Habana, desde Nicaragua, y hoy también desde Caracas, lleguen al poder, fíjese que aquí, ha sido al revés, de toda Latinoamérica, no se quejan de su guerra jurídica, porque, la guerra jurídica la han aplicado, los sectores de izquierda, academias, jueces, infiltración en todos los ramos del poder, hacia el Estado colombiano, y específicamente, me gustaría hacer, énfasis en este caso, contra la fuerza pública colombiana, hemos sido, víctimas de la guerra jurídica, en Colombia, no como en otros países, o como en otros países, también sucedió, el caso Argentina, Chile, Uruguay, pero en otros tiempos, ahí si está avanzando, no sé, no me deja avanzar el, ok, este es el libro, que les, mencioné, anteriormente, el que está en la mitad, es el, es la versión china, el que está, a la derecha de la pantalla, es la traducción, que hacen los, norteamericanos, mire que dice, China's master plan, to destroy America, entonces, es importante, sería importante conseguirlo, es difícil, el acceso, no lo he podido, encontrar en, en digital, pero, una recomendación, para quienes, nos están viendo, a esta hora, tácticas, voy a pasar muy rápidamente, por acá, básicamente, esto es lo que han hecho, extracción de normas positivas, del ordenamiento jurídico, cartel de testigos, es otro tipo de tácticas, saboteo de normas, en proceso, de construcción, o sea, atacan la norma, que está construyéndose, bien en el congreso, o bien, en el gobierno nacional, en cualquiera de los ministerios, que está, por promulgarse, algún tipo de acto, administrativo, decreto, entonces, se ataca por medio de cualquier, de la combinación, de toda la forma de lucha, inaplicación, o interpretación errática, o acomodaticia, de normas positivas, esto ya es, de un, de un poco más de nivel, porque, se requieren que hayan, operadores judiciales, o digámoslo, con las palabras, específicas, jueces, y magistrados, que, a pesar de que tienen, una norma positiva, la, inaplican, o la interpretan, de forma errática, en contra, de sus enemigos ideológicos, o de a quien, eh, ha tenido siempre, animadversión, eh, guerra judicial, y acoso legal, de personas incómodas, a la agenda, han ido sacando, eh, personas de la, de la vida pública, e introduciendo también, a personas, este es el caso, de, de mi general Mario Montoya, me parece a mí, hay una guerra judicial ahí, copamiento documental, que es una de las tácticas, más viejas, que existen, o sea, usted pide, algo por derecho de petición, y le envían, no sé, una volqueta de documentos, para que lo busque ahí, seguramente estará ahí, pero no sé si, no se sabe si usted tiene, los medios o las personas, eh, para desentrañar, la verdad que está ahí, no, no se le están dejando de entregar, pero, no se le están entregando, como, como debe ser, y si usted no sabe manejar, el tema de los derechos de petición, de la ley de transparencia, entonces, evidentemente, la información se va a perder, o va a perder la oportunidad, que se requeriría, por ejemplo, me pasó a mí, y se los cuento abiertamente, eh, yo entiendo, no sé, mi general, que también es, es abogado, y fue uno de los primeros, eh, directores de justicia penal militar, yo no he podido encontrar, así de simple lo digo, en ninguna parte, ni el indulto, ni la amnistía, en contra, del señor Gustavo Petro, no lo he podido encontrar, pero el señor, tampoco responde por eso, pero alguien, nos debería decir, dónde está, o el indulto, o la amnistía, si evidentemente, él fue el M19, como también lo ha, dicho abiertamente, entonces, sigo, el rediseño estructural, del estado, para eso, se van, introduciendo, organismos, entidades, como, evidentemente, pasó luego, del pacto de La Habana, donde se, eh, ordenó, crear una cantidad, de, de entidades, que hoy vemos, no están funcionando muy bien, incluso, están funcionando, de forma, bastante defectuosa, y el posicionamiento, prestigioso, de cuadros, propios, en la, en el ordenamiento, bueno, también, el forum shopping, es otra cosa, que es, eh, ya, corrupción total, que es lo que pasó, en cartel de la toga, los combatientes, en su mano, sus armas, son la doctrina, el manual, y los niveles, hay gente que los está formando, ¿no? Para poder, que estén combatiendo, hay que estar formando gente, del otro lado, entonces, la pregunta es, ¿en cuál de las facultades de derecho, de las más de, no sé, 100 facultades de derecho, que hay en Colombia, o de más de los 180 pregrados, en derecho, le están enseñando, a los estudiantes, eh, litigio estratégico, en ninguno, en pregrado, y en posgrado, tampoco, no existe, la verdad, es que no existe, en, en, un posgrado, en litigio estratégico, pero entonces, uno dice, entonces, ¿dónde se forman? Ah, ahí vienen las organizaciones, no gubernamentales, ahí vienen, los recursos, que vienen de afuera, ahí vienen, los llamados, think tanks, ahí vienen también, las facultades, los consultorios jurídicos, ahí vienen ciertas, la corporación, las corporaciones jurídicas, los colectivos de abogados, y toda esta cantidad de gente, vienen formando sus cuadros, para poder dar la guerra jurídica, algo que nosotros, en el estado colombiano, tristemente, o, en el otro espectro ideológico, eh, no lo hemos hecho, o no lo hemos empezado a hacer, y se hace, de, de formas muy variadas, ahí les, les digo cómo se hace, inclusive, vienen utilizando, temas de mucha modernidad, como, no sé, tiktoks, memes, solo con eso, se, coadyuva, a la guerra jurídica, aunque la gente no lo sepa, aunque la gente no sepa, que eso, que eso funciona de esta forma, entonces, con nombre propio, vamos a hablar, el Center on Law, Ethics, and National, National, National Security, Duke University, que es donde está, mi general, Charles Dunlop, ahí está el sitio web, está desde 1993, el centro, y hoy es el director, mi general, Charles Dunlop, que sería el único centro, que yo he visto, que juega del Estado, del lado del Estado de Derecho, o del lado de la defensa, de, de la democracia, los otros centros, a pesar de que son muy aprestigiados, eh, siempre están formando gente, y siempre están del otro lado, atacando, el ordenamiento jurídico, inclusive colombiano, y de otras partes del país, del, del mundo, inclusive en Latinoamérica, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con nombres propios, Marcelo, Maínson, Nave, Alfredo, Serrano, Mancilla, ahí está el, el, el sitio web, celac.org, 2014, y ellos mismos lo reconocen, lo dicen abiertamente, ellos participan en litigios estratégicos, aunque no venden el litigio estratégico, o no explican el litigio estratégico, como, eh, lo estoy explicando yo en este momento, sino que simplemente dicen, que el litigio estratégico, es litigio en derechos humanos, solamente, eh, afirman eso, pero no dan la explicación, ni el nivel de detalle que estamos, al que estamos llegando en esta charla, Instituto de Estudios de América Latina, y el Caribe, en la Universidad de Buenos Aires, Silvina María Romano, pueden buscar los videos, inclusive están en, abiertamente en los, en las, en las redes, y la Flaxo, que yo creo que, muchos de nosotros, sí la hemos conocido, con unas posturas bastante, curiosas, por decirlo menos, eh, en contra de las democracias, eh, en Latinoamérica. Ejercicios prácticos y probables, significa prácticos y probables, lo voy a invitar, a que ustedes, busquen, en sus redes, en su, en su Google, la ley 1288, no sé quién la recordará, qué era la ley 1288, era el primer marco, de la jurídico, de la inteligencia colombiana, posterior, al escándalo, de las, del llamado, eh, chuzadas del DAS, entonces, el gobierno colombiano, en el año 2009, promulga, un marco jurídico, para la inteligencia, en Colombia, pero, fíjese, qué curioso, eh, demandaron, la ley, y cómo la demandaron, pues, ante la Corte Constitucional, como se demanda una ley, porque, supuestamente, ella, estaba en contra, de la Constitución Política, de Colombia, y, evidentemente, eh, tenía, eh, fallas, tenía errores, el error, era un error de forma, me explico, la ley 1288, aunque era un buen marco jurídico, se tenía que haber, procesado, como una ley, estatutaria, y no como una ley, ordinaria, ¿qué significa? Que necesitaba, unos debates más, ¿listo? Entonces, que era lo, lo, lo normal que hubiera pasado, cuando salió la sentencia, C, eh, componencia del doctor, Nilsson Pinilla, eh, declarando, inexequible a la ley 1288, pues, que se volviera a presentar, la misma ley, o sea, el mismo contenido de la ley, simplemente, y se le hubiera dado, el trámite estatutario, eh, locamente, apareció otro texto, totalmente distinto, porque cuando pasó esto, ya estábamos en el otro gobierno, otro gobierno que ya, eh, tenía otra visión, sobre el marco jurídico de la inteligencia, presenta un texto absolutamente distinto, y, eh, se expide la ley 1621 del año 2013, de hecho, durante unos años, eh, la inteligencia colombiana estuvo sin marco jurídico, porque estaba, eh, ya había salido la sentencia, C, de inconstitucionalidad, pero, no había salido la ley nueva, entonces, quedaron en un limbo durante mucho tiempo, lo interesante de quien demandó la ley, es eso, yo los invitaría a que buscaran, esa sentencia, que declara inexequible, la 288, para que miren qué personajes tan interesantes, los que demandaron la ley, y en cuánto tiempo la demandaron, increíblemente, en poquísimos meses, de hecho, días, semanas, luego de la expedición de la ley, ya estaba lista la demanda, eh, para que la declararan inexequible, y hay personajes como la corporación, la Comisión Colombiana de Juristas, el doctor Gustavo Gallón, eh, la, la ONG de Justicia, y otros abogados, de nombres muy interesantes, que la gente casi no conoce, pero que son verdaderos combatientes, en guerra jurídica, y en litigio estratégico, y que nosotros no hemos podido, mucha gente no ha podido identificar, la ley 1407, también fue demandada, luego de que, esta reemplazara la ley 522 de 99, los actos legislativos, que quisieron fortalecer el código, el fuero penal militar, también fueron demandados, y cuando usted busca, o hace un ejercicio, de quienes son los demandantes, de las leyes, que tratan de proteger, de blindar, a los, eh, uniformados colombianos, se encuentra uno, con que son las mismas personas, son los mismos colectivos, son las mismas ONGs, son las mismas facultades de derechos, son los mismos profesores de derecho, que actúan como amicus curia, y ante la corte constitucional, y, eh, que generalmente lo logran, fíjese usted, porque dentro de ellos, también hay gente, que hizo parte de las cortes, otros que fueron magistrados, auxiliares de las cortes, y que adicionalmente, pues, eh, son los decanos, de ciertas universidades, inclusive, o que son, y como decanos, son los jefes, de ciertos magistrados, que están en las cortes, viene la corte suprema de justicia, viene el consejo de estado, viene la corte constitucional, entonces fíjese, que esto es todo un entramado, entre, jueces, magistrados, cortes, ONGs, decanos, profesores, consultorios jurídicos, eh, y lobos solitarios, como diría uno por ahí, adicionalmente, a medios de comunicación, que sirven de cajas de resonancia, y, antes de las redes sociales, era grave, pero ahora es más grave, porque con las redes sociales, se agravó el asunto, entonces, eh, los, ya vamos acabando, actores, aquí se los nombro, sin decir ningún nombre propio, pero, ya saben más o menos a quién me refiero, organizaciones no gubernamentales, apoyo foráneo, les llegan muchísimo dinero, desde, Francia, desde Noruega, desde Dinamarca, desde Finlandia, desde Suecia, y lo más curioso, es que, son dineros, a los cuales no se les puede hacer, seguimiento, o control alguno, porque son dineros que, son, eh, privados, y entonces, eh, tristemente, pues no, no han dado nunca una rendición de cuentas, sobre cuánto dinero les llega, desde afuera, y ahí empieza uno a creer, en, en las teorías, eh, aquellas conspirativas, sobre el nuevo orden mundial, club Bindenberg, y toda esta cantidad de cosas, corporaciones privadas, incluso híbridas, o sea, hay gente que, inclusive, tienen nexos, o contratos, con el sector público, hay uno de esos personajes, por ejemplo, o una de estas ONGs, que, eh, era contratada, por la Procuraduría General de la República, de la Nación, en su momento, y que cuando, se le suspendió el contrato, o cuando no se le renovó el contrato, entonces, demandaron la elección, de ese procurador, que no les renovó el contrato, fíjense, que curioso, si hay alguien amigo, por acá de ellos, sabrán de quién, sabrán a quién me estoy refiriendo, colectivos de abogados, como los que ustedes ya saben, consultorios jurídicos, de universidades públicas, y privadas, ojo, y privadas, no solamente de públicas, y privadas, de gran nivel, las universidades, con, eh, mayor prestigio en el país, bufet de abogados, ideologizados, que son, eh, o lobos solitarios también, que dicen ser, defensores, de presos políticos, y ahí les voy dando pistas de, de hacia dónde va eso, corporados, organizados, o individuales, esto es, senadores, o representantes a la cámara, o diputados, o concejales, que se organizan, y presentan una demanda, por ejemplo, como la que presentaron, en contra de la llamada, asistencia militar, del decreto de asistencia militar, entonces, 25 senadores se reunieron, y firmaron una demanda, evidentemente, no la hicieron ellos, porque generalmente, los congresistas, pues no son muy buenos abogados, ni son muy buenos litigantes, pero si tienen abogados, o litigantes detrás, que les hacen el trabajo, y ellos simplemente firman, como buenos actores de la guerra jurídica, delictivo estratégico, y también personas naturales, a los que se les ha dicho, comúnmente, por ahí en emisoras, de alta audiencia, ciudadanos preocupados, que terminan tumbando normas, y sacando a personas de los cargos, ejemplo, lección no aprendida, casi voy a acabar, lección no aprendida, Harold Beoya Pizarro, y no le digo, mi general, que en paz descanse, porque no demandó, como general de la república, ni demandó, como comandante general, de las fuerzas militares, que lo era, demandó, como Harold Beoya Pizarro, el ciudadano, alguien, en algún momento, le dio un buen consejo, le mostró, el artículo 27, del código penal, de 1980, y a su vez, el artículo, aquí me equivoqué, el artículo 184, del decreto 2555, del 88, para la época, código penal militar, que decían lo mismo, básicamente, y era, aquí lo tengo al lado, exclusión de pena, fíjense pues, lo interesante, de un artículo, de 1980, los rebeldes, o sediciosos, no quedarán sujetos a pena, por los hechos punibles, cometidos en combate, siempre que no constituyan, actos de ferocidad, barbarie, o terrorismo, imagínense, imagínense la locura, de artículo, y se demoró, 15, 16 años, para que fuera demandado, y lo tuvo que demandar, un ciudadano, que se llamaba, Harold Beoya Pizarro, por medio de que, de una acción pública, de inconstitucionalidad, que existía, hace muchísimo tiempo, pero que ya estaba, mejor decantada, después de la constitución, del 91, y que logró, evidentemente logró, que se declarara, la inexecuibilidad, de la norma, por medio de la sentencia, C256, del 97, los invito a buscarla, para que miren, como los ponentes, y miren lo curioso, miren como es la historia, curioso, los ponentes, Eduardo Cifuentes, hoy, hoy presidente, de la JEP, para la época, magistrado, de la corte constitucional, y Jorge Arango, un señor de Armenia, muy prestigioso, le dieron la razón, al,